¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo bien? Muy bien, muy bien. Psicóloga deportiva, ¿esto es una especialidad para todos los deportes? Exacto. ¿Hay dentro de los psicólogos deportivos, hay especialistas en deportes de grupo, individuales? ¿Cómo es la cosa? Qué linda pregunta, porque nunca nos consultan sobre esto, ¿no? Sí, es una formación posgrado y la verdad que nos vamos formando, acá hay lugares, la asociación es uno de los lugares, la Universidad de Buenos Aires, nos especializamos y te especializás en deportes en general. Después cada uno de nosotros toma un camino como más especializado en fútbol, hockey, tenis, básquet, cada uno con respecto a arbitraje, hay un montón de subáreas donde uno puede desarrollarse. Perfecto. ¿Los equipos cuando viajan o los deportistas, por lo que me decís, siempre llevan psicólogos o es cuando hay presupuesto y se puede? ¿De qué depende? Y de varias cosas. Primero, que todavía el rol del psicólogo no está tan instalado o instituido dentro de lo que es un equipo deportivo. Entonces, sí, está el médico, el kinesiólogo, un médico traumatólogo, hay varios especialistas, el profe, los ayudantes, pero el psicólogo no. Y sin embargo, es un hecho que a la hora de definir ciertas situaciones, la cabeza juega. Sí, seguro. Es que cada uno, cada vez escuchás más que el técnico tiene su psicólogo preferido para acompañarlo, será para ayudarlo también en las decisiones que tome, anda a hablarle a este muchacho a ver qué le está pasando. El psicólogo en realidad trabaja como desde el, tanto del propio equipo técnico, técnico, porque es parte del cuerpo técnico, como del cuerpo técnico para abajo, o sea, con los deportistas. Alinearnos nosotros, poner objetivos concretos, específicos, trabajar sobre también nuestras relaciones, porque no es fácil, ¿no? Armar equipo. Todos hablamos de equipo y a veces tenemos un buen grupo de trabajo que no llega a ser un equipo deportivo. Seguro. Ahora, por ejemplo, en algo que estamos viviendo en estos días con el Mundial es la lesión de Neymar. ¿Qué trabajo debe tener el psicólogo ahora? Porque la imagen es tremenda cuando ves el golpe, después verlo a él en silla de ruedas. ¿Esto cómo impacta en ese equipo brasilero que pierde al líder, al que su juego, de alguna manera, estaba ahí basado en él? Sí, es verdad. La verdad que fue muy fuerte, como decís, verlo. Y fue, y aparte lo repiten, ¿no? Y lo repiten y vos ves el dolor. Aparte con lo que significa una lesión en este momento para este chico. No nos olvidemos la edad también. Tenemos deportistas que nosotros parece que tuviesen, ¿no? 20 años de carrera y tienen 20 años. 20 años de vida, claro. ¿No? En general, lo que implica emocionalmente para este chico estar pasando por este momento, en este momento particular de su vida. Para él es algo, la verdad que, impensado. Y claro que tiene un efecto y un impacto importantísimo dentro del plantel. Sí, porque aparte es la presión de todo Brasil que el equipo tiene que ganar. ¿Cómo impacta en el equipo y cómo se maneja eso? Sí, es verdad. El otro día siempre entra en discusión esto de son profesionales, no deberían tener miedo con lo que ganan. A ver, las emociones son las emociones, independientemente del dinero que uno pueda recibir a principio, a fin de año, por premio o por no premio. Entonces, las presiones tienen que ver con la expectativa que se depositan sobre estos chicos. Como ellos, con Argentina o con cualquier selección, con las 32 selecciones que fueron, tenía su país expectativas en esto, ¿no? Pero, ¿qué técnicas hay para ayudar al grupo? ¿Qué harías vos con ese grupo? ¿Cómo se hace? Mirá, Brasil... ¿Todos juntos se motivan? Brasil y Filipau, sobre todo, es un técnico que viene trabajando con psicólogos hace mucho tiempo. Regina, que es una colega a la que conozco y tengo posibilidad de compartir con ella congresos o jornadas que nos encontramos, trabaja y estoy segurísima que todo esto... La parte previa hay que trabajar. Chicos, una vez que el partido está, está. Yo ahí no puedo meterme. Claro, ahí donde se desgastan es antes, pensando. Una vez que entraste a la cancha, se terminó todo. No, y cuando pierde también el apoyo psicológico. Totalmente. Pero eso antes o después. Pero vos tenés que ir trabajando dentro de un proceso. La psicología, la psicología del deporte es una pata más del rendimiento, lo físico, lo técnico, lo estratégico y lo emocional. Entonces vos en el camino tenés que ir preparando a estos chicos para que lleguen física y emocionalmente más o menos alineados, ¿eh? Porque después la competencia es única. El técnico de Brasil llegó ahora a la psicóloga y mucho se hablaba de esa imagen que hubo cuando Brasil termina superando la instancia por penales, del dramatismo que hubo y cómo se veía a los jugadores terminados los 120 minutos llorando, que habla un poco de la presión. Todo eso se canaliza, me imagino, durante la semana. Pero ahí lo que le dice, parece que la psicóloga lo que le recomendó es, muchachos, por tres días no toquen la pelota, no hagan nada de esto. ¿Puede ser que esa sea la recomendación? Puede ser que... Porque parece que habían venido un estrés tremendo, penales y demás. A ver, yo, vamos a la previa. ¿Qué se espera? La expectativa de todo el mundo es que Brasil gane. Desde que empezó el Mundial. Esto carga, bueno, ojo que tiene que ganar, porque tiene que ganar, porque tiene a Neymar, porque pusieron tanto dinero, porque esto, porque es local, porque lo favorecen. Entonces la expectativa está ahí. En ningún momento esperó llegar a esta instancia de larga y penales. La presión interna, por algún lado tiene que salir. Por algún lado escapa. ¿Hay lesiones que se llaman psicológicas en la alta competencia? Mira, en la alta competencia, muchas veces... Como que el tipo no puede meter goles y en realidad vos te estás bien de físico, es buenísimo, es todo, y hay algo en el bocho que hasta se juega en contra el mismo. ¿Eso existe o no? Mira, por lo general nosotros consideramos que las lesiones son multicausa. ¿Qué pasa cuando una lesión, vos decís, físicamente está bien y siente dolor? Entonces muchas veces la forma que encuentra el deportista de evitar una fuente de estrés importantísima es la lesión o el sentirse mal. Hoy lo encontrás en chicos, yo trabajo en juveniles. El dolor de panza, descomponerse antes de salir, el miedo... Es como lo de Messi que vomitaba, por ejemplo. Eso es una forma de descargar de alguna manera. Y tiene algo que ver, porque algunos medios, algunos periodistas han dicho, ay pobre, el cune, el desgarro, qué sé yo, todos los problemas personales que está viviendo, que la es, que la princesita, que esto, ¿puede ser o no? Sí, yo... ¿Cómo lo trabajas eso vos? No, las lesiones son un área preventiva para trabajar, siempre. Uno puede trabajar en la prevención para tratar de que una lesión no se produzca, o evitar la posibilidad de riesgo. ¿Qué es eso? Vos cuando estás... Pero no podés... Cuando tenés estrés, por ejemplo, lo que dice acá nuestro amiguito, que le vino la princesita y todo esto, está bueno. Claro, es que no tuve un piloto psicológico. Por ejemplo, el cune que tiene problemas aparentemente, no sabemos si es verdad o lo que sea, pero familiares. Cuando estás estresado, ¿estás más propenso a lesionarte? Esa es la palabra, me gustó. Esto tiene que ver con la predisposición que uno tiene ante el estrés. Claro. ¿Qué influye? Yo puedo trabajar en la previa, vos decís, ¿y se te lesiona igual el deportista? Sí, uno disminuye la posibilidad de que pase. No es que puede quitar la posibilidad. Claro, va a pasar. En el caso de él, yo no sé cuáles son... No conozco personalmente al deportista, entonces no conozco qué capacidad de enfrentamiento a situaciones estresantes tiene, pero todo lo que tenga que ver con afectos familiares, historia de lesiones deportivas, la alimentación, el descanso... Bueno, están a este nivel, buen cansado y todo eso. ¿Y el técnico te manda vos a tener una charla con el...? En este caso estamos hablando de los futbolistas. Sí. Isabela le dice, che, anda a verlo a Kun o anda a verlo a Messi. Ella es parte de... Es como la escuela, la psicopedagoga, ¿no? Cuando hay un psicólogo, digamos, está siempre... Sí. Conocés a los jugadores, sus vidas. El tema es poder... Acá en este caso no se trabaja, ¿no? Pero si yo estuviese en un plantel, tendría que ser parte del cuerpo técnico y asociar la psicología como la medicina, como la preparación física al rendimiento deportivo, no al chico problema. Está bien. En el colegio es... ¿Tenés problema? Le contestaste al señorita, al colegio. A la psicopedagoga. A la psicopedagoga. Chico problema. Y pasa. Nosotros trabajamos para ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. ¿Y? Obvio, tiene un problema en la casa, no es que pueda decir, ah, esa parte no me toca. Claro, claro. Y en algunos casos se trabaja de manera grupal y en otros casos también cuando está dentro del cuerpo técnico hay jugadores que recurren a ese profesional de modo individual o tienen terapia grupal ahí y por fuera es en individual. Sí, no es terapia grupal, en realidad... No, digo, que comparten el terapeuta con el grupo. Eso sí, podemos hacer algún ejercicio, alguna técnica, algún trabajo más. ¿Y se prenden rápido los deportistas en eso o son medio reticentes? No, el jugador por lo general, el jugador profesional es más resistente, pero no a la psicología. Ah, ok. Bien. ¿Sí? No a la psicología. Yo les hablo de experiencia personal. Ale, ¿tenés un minuto? ¿Puedo pasar? Bien. A veces depende del entrenador. Si el entrenador tiene miedo y dice, no, va a pensar que tengo un problema, entonces no. Porque estamos asociados al problema. Seguro. Ahora una pregunta. Tengo dos preguntas de la selección argentina. Opa. No, porque es una selección tal vez un poquito atípica, digo yo. Por un lado lo tenés al capitán del equipo, Messi, el virtuoso, el diferente. Y por otro lado escuchás que a otro le dicen el jefe, que también es buenísimo jugando, pero lo ve que otra parla, sabe hablar, motiva aparentemente a muchos de los compañeros, que es Masquerano. Esto es compatible, líder, Masquerano, y te agrego un tercer condimento. El loco lindo dentro del que ese... A ver, estos tres personajes, como la Messi, que dicen el loco lindo, que hace chistes. Que los entusiasma. Todos sirven, ¿qué rol cumple cada uno? ¿Se ensamblan? Exacto. Por eso no es tan fácil armar un buen equipo deportivo. ¿Cuál sería la radiografía de la selección argentina con estos tres referentes? Nosotros dentro de un equipo necesitamos las diferentes personalidades y las diferentes características. Cada uno de nosotros tiene características que le aporta algo distinto al grupo. Y para que funcione necesitamos de todas las individualidades. De combinarlas. De combinarlas. Entonces sí podemos tener un líder desde lo formal, como elegido capitán, ese es un rol formal dentro del equipo. Como el arquero. Es un rol formal. Claro. El cinco. Es un rol formal. Eso es definido. Entrenador, preparador físico, roles formales dentro del equipo. Después está aquel que no está formalizado, pero que lo ejerce. Claro. Como el liderazgo de Mascherano. Mascherano ejerce el liderazgo desde este mundial, ¿no? Sabemos que. Desde siempre es un líder. Ella viene con... Es su personalidad. Es su personalidad. Pero ahí no está el riesgo de la competencia, digamos. En Samlan cada uno tiene su función, porque a veces tener dos líderes es un lío, lucha por el poder, es un caos. ¿A quién sigo yo? ¿A Mascherano o al otro? Claro, empiezan los líos. No, no. Hay un líder máximo, chicos. Y es el entrenador. Ah. Y es el que aglutina. El que lima los egos, las asperezas, maneja las individualidades y arma el equipo. Si él, que en este caso creo que tiene una gran capacidad, arma un buen equipo, donde a cada uno le da un lugar que necesita, donde a cada uno le da la importancia que necesita en este nivel de jugadores, esto pasa. O sea, fluye. Ahora, si el líder mayor genera diferencias, competencia entre los miembros, y seguramente... O división, ahí está todo mal. Seguro, me marcaba bien de la vez. Pero de tener el loco lindo, ¿eso a veces no le falta? ¿Te puede hacer bien o a veces te puede traer problemas o está bueno? ¿Se puede utilizar positivamente el loco lindo? Es loco lindo durante un tiempo. Hasta que deja de serlo. Hasta que en algún momento... Hasta que empieza a hinchar. Vos necesitas que frene. Yo creo que es el caso igual de la vez. Si el otro día lo veíamos desde afuera como, ¿no? Muy concentrado, esperando la definición, como que tiene cierto... Por ejemplo, ¿viste esto de la vez y que le tiró agua cuando lo saca, qué sé yo? Y en el otro partido lo ves ahí jorobando y que de repente este tipo, Sabela, agarra y dice, nene, sentate, habrá dicho, dejate de joder un poquito, algo así. ¿Le pone los límites? ¿Hay que ponerle los límites? Al loco lindo. Al loco lindo, a veces... Sí, yo creo que hay que ponerle los límites. Él, el trasgrede, él le gusta esto de un poco la trasgresión. Pero yo creo que lo que planteó el entrenador es así, ¿eh? Esto denota que se llevan bien y la relación que tienen entre ellos. Con el conductor. Con el entrenador, exacto. Yo creo que tiene que ver con eso. Se llevan bien... Es decir, hoy en día vos tenés deportistas todos de un nivel tremendo en un equipo. ¿La diferencia, podríamos decir, que está en el entrenador de un equipo al otro? Porque a mí, hay mucha gente que dice, el entrenador no hace nada, va ahí, se pone, los tipos juegan. ¿Es fundamental, digamos, es la diferencia que puede tener un equipo al otro? Sí, yo creo que sí. Que es fundamental, es multi... también esto, ¿no? Como multifactores entran en juego para que este entrenador... Pueda hacer su trabajo. Sí, pueda hacer su trabajo. Pero, y no... ser inteligente, tanto desde lo emocional como desde lo racional, ¿no? Tomar una decisión como la que tomó el otro día el entrenador de Holanda en un momento determinante de un cambio, tiene que ver con una preparación previa. Me parece súper inteligente, ¿no? Y una decisión emocional también, porque tenés que tener un buen manejo del grupo para que esto no resienta, ¿sí?, como consecuencia después del haber cambiado a un arquero en un momento tan determinante. Yo creo que nuestro entrenador tiene esa capacidad, ¿no? Tiene un componente emocional, claro, es concreto. Es el líder, la tiene clara. Sí, sí. Bueno, Alejandra, muy interesante. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por haber estado acá aquí mañana. Muchas gracias. Y nos volveremos a ver vos ahí en tu casa por las noches.